La lista de espera es un problema de todo sistema público de salud en todas partes del mundo, pero en Chile alcanza niveles demasiado altos. Hoy día hay más de 2.100.000 personas esperando. Trabajo en una residencia de adulto mayor cumpliendo distintas funciones, atención, actividades, etc. Bueno, mi complicación médica empezó con una leve molestia en un hombro y ahí asistí al médico. Me derivaron la interconsulta al hospital el año 2015 y me llamaron en el 2022. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión colaborar con las iniciativas de mejora en la atención, en la calidad de servicios para los ciudadanos y las ciudadanas. La estrategia que ha seguido este proyecto es instalar una nueva forma de gestionar el cuidado de los pacientes y el desafío que abordamos fue ver si con los mismos recursos que están disponibles podemos hacerlo mejor. Me he encargado de implementar el proyecto de modelo de gestión y acompañamiento de usuarios de lista de espera acá en el hospital Padre Hurtado. Específicamente iniciamos el año 2020 con gastroenterología. Estaban a cargo dos enfermeras para poder disminuir los datos de lista de espera que aumentaba sobre los 2.600 pacientes con una antigüedad del año 2013. Y comenzó primero limpiando esta lista de espera porque a veces aparece que hay 2.000 pacientes en lista de espera pero realmente no es la realidad porque primero tenemos que llamar al paciente para ver si es que quiere primero la atención, si es que se atendió en otro lugar. Y ya cuando el paciente dice acepto la atención es cuando comienza ya el flujo de cómo llegamos que el paciente pueda asistir a su primera consulta con sus exámenes al día. La idea de nosotros es que el paciente pueda llegar a la atención con el especialista porque son pacientes que llevan tantos años esperando que el examen que se tomó hace 5 años claramente no es válido hoy en día. Entonces nosotros tenemos que revisar si tiene exámenes, tenemos que agendarle exámenes si es necesario y que esta primera consulta con el médico especialista sea totalmente resolutiva. El Bancot ha sido el promotor, el precursor de este proyecto y quien ha financiado la experiencia de implementación piloto a través de su oficina en Chile. A mí me parece que este proyecto es demasiado fácil de implementar en otros servicios, en otros hospitales. Este tipo de trabajo requiere mucha flexibilidad, mucho compromiso de los equipos, mucha comunicación, reuniones periódicas y es coordinarse, es coordinarse y es barato porque no requirió contratar 80 médicos ni comprar 50 escáner, nada. Solamente con el apoyo de dos enfermeras, que fue el caso de gastroenterología con el que partimos, con las mismas horas de gastroenterólogo, nosotros logramos bajar en un 70% la lista de espera de gastroenterología. Y en el caso de traumatología, solamente con el apoyo de un profesional kinesiólogo y un administrativo, pero con los mismos traumatólogos, logramos bajar esa lista de espera de manera abrumadora. De 7.000 a cerca de 700 pacientes en dos años. Solamente es revisar las listas de espera y tener una metodología de trabajo ordenada. Actualmente se han sumado otras especialidades más, traumatología, otorrino, cardiología. Este proyecto, desde el punto de vista de su escalabilidad, fue siempre pensado como un proyecto cuyos resultados se puedan exportar a toda la red de servicios de salud. Por lo tanto, esos aprendizajes se pueden exportar a todo el sistema público porque ha sido pensado justamente como un proceso que se pueda replicar mucho más allá de las condiciones específicas en las que se llevaron a cabo los pilotos. En general, todas las organizaciones, incluso las públicas, se ordenan en función de qué es más cómodo para mí para prestar un servicio. Pero cuando uno lo mira desde el otro punto de vista del paciente, puedo reorganizar esto de forma más coordinada y de forma más eficiente. Bueno, el periodo mientras yo esperaba igual fue complicado porque en el fondo uno parte con una lesión y al final terminas lesionándote otras partes para evitar el dolor en la zona. El balance de este proyecto es que muestra que es posible hacerlo mejor con lo que tenemos. Mientras discutimos una posible reforma en nuestro sistema de salud, es posible hacerlo mejor con los mismos equipos de salud, con el mismo equipamiento que tenemos. poniendo un énfasis en gestionar mejor el cuidado del paciente a lo largo de todo su proceso de atención, acompañándolo en toda su experiencia.